Reporte Cien Bueno, podría entenderse desde el punto de vista una tasa de impuestos sobre la renta, que anda al 30% para personas morales, 35 personas físicas. Básicamente, te está diciendo que de tus ganancias, la tasa máxima en una persona física sería básicamente un tercio, un poco más de un tercio de su ingreso neto, de su utilidad. Sí, es decir, las personas en México pagan un tercio de sus ingresos, de sus ganancias. Como persona física es lo máximo que pagarías. Las personas morales sí es un 30% flat, o sea, no tiene rangos. Las personas físicas sí tenemos rango, va en una proporcionalidad a rangos de ingresos, les toca tasas diferentes, pero la tasa máxima es 35% y pues estamos hablando que deberías de demostrar utilidades o ingresos para el 35% arriba de un millón y medio de pesos al año. Esta organización propone un impuesto de entre 2 y 5% a las grandes fortunas en México para recaudar 270 mil millones de pesos cada año. Es lo que dice Oxfam, porque México, dice Oxfam, es el país de Latinoamérica que menos recauda impuestos de la riqueza con un monto que apenas alcanza al 0.34% del PIB frente al promedio latinoamericano de 2.57%. Y dice que además durante la pandemia los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. ¿Es posible grabar la riqueza? Obviamente a través de una ley sí lo podrías hacer. Aquí habría que ver si ese impuesto adicional no termina siendo inconstitucional, ¿no? Porque lo están planteando como un impuesto adicional al que ya existe o un impuesto complementario. Entonces habría que ver si tiene un sustento constitucional al final del día, porque si ya pagaste un impuesto sobre la renta, que ese es el impuesto a la riqueza. En México el impuesto directo que tenemos es el impuesto sobre la renta y lo pagamos pues básicamente todos, salvo el que está en la informalidad, ¿no? Que eso es el, digamos, el área de oportunidad para fiscalizar, ¿no? La informalidad, más que los formales. Entonces el hecho de generar tasas adicionales por el hecho de tener algún ingreso puede tener ese vicio de inconstitucionalidad. O sea, yo me imagino que los que se vieran afectados por esto, pues no creo que se quedaran quietos, ¿no? Digo, no es tema porque ni siquiera no ha sido propuesto formalmente, es una organización civil. Es una organización que lo está comentando y lo está planteando, ¿no? Es probable que como organización civil sí pueden en un determinado momento a través de un legislador hacer una propuesta de ese tipo. No lo podemos hacer como ciudadanos directamente, pero sí lo podríamos hacer a través de un legislador, ¿verdad? Sí, dice Oxfam, este impuesto debe tener una tasa del 2% para quienes posean más de 20 millones de pesos. Del 3% anual para aquellas personas cuya fortuna se encuentra arriba de 100 millones. Y del 5% para los mil millonarios, que son 15 nada más en México. Pero son, cada uno tiene más, por lo menos tiene mil millones de dólares y para arriba, ¿no? Sí, y abarcarían, digamos, de la riqueza nacional, serían un porcentaje muy elevado. De hecho, nada más Carlos de Lim tiene la mitad, la riqueza, tiene más riqueza que la mitad de la población mexicana. Sí, y suena interesante, ¿no?, lo que plantea esta organización. Yo nada más veo esa circunstancia de que una tasa diferenciada pudiera generar una controversia. Bueno, yo creo que lo interesante sería que todos subiéramos el ingreso, ¿verdad?, para poder tener mayor capacidad contributiva. Esa es la proporcionalidad al final del día. Pero, insisto, el problema de elevación fuerte en un impuesto de riqueza, un impuesto sobre la renta, un impuesto al consumo como el IVA, estamos hablando más del 45% está en la informalidad. Sí. Entonces, subir los ingresos en México estaría más interesante si la fiscalización se enfocara en esos informales, ¿no?, más que en los que ya estamos formales. Y dice Oxfam, reconoce que la actual administración federal ha emprendido importantes acciones para combatir la desigualdad y aumentar la recaudación. ¿Han sido más buenos para cobrar que Peña, que Calderón y que todos los anteriores? Sí, sí, la efectividad de la recaudación sí se nota desde el año 2019, prácticamente sí hemos visto avances importantes. De hecho, la fiscalización, vamos a decir, entre comillas, es la que mejor le ha generado beneficios a la autoridad. ¿Por qué digo entre comillas? Porque esos correos que nos hablan de que traemos alguna diferencia y que hay que regularizarla, las cartas de invitación y la vigilancia profunda, que estas cartas de invitación formalmente no son una auditoría, una fiscalización, sino una invitación a corregir diferencias que ha detectado la autoridad. Eso le ha generado a la autoridad una cuantía bastante interesante. De hecho, el año pasado representó casi un 60% más de lo que estaba proyectado por ese medio y es como seguirá recaudando la autoridad, básicamente revisando diferenciales con facturas electrónicas entre lo que declaro y lo que tienen ellos en base de datos. Y con eso están generando una derrama importante de recaudación y por eso vemos que los presupuestos de ingreso han subido considerablemente en atención a esa efectividad. La verdad es que sí han sido mucho más efectivos que, yo te diría, 10 años antes de esta administración. Sí, ¿qué novedades fiscales hay ahorita, José Fidel Ramírez? Se va a liberar el nuevo formato de declaración anual para personas morales. ¿Qué es eso en español? ¿Qué es eso en español? Pues bueno, el formulario electrónico donde personas físicas y morales tributamos, que está en el portal del SAT, fue liberado el de las personas morales, ¿no? Y fue con una especie de caja de Pandora, ¿no? La abrimos y vimos unas cosas que de repente sí nos impactaron porque la versión actual, la versión para el año 2022, que es la que acaban de liberar, contiene mayor información y es otra vez el tema de la fiscalización a través de la información que el contribuyente está enviando, ¿no? Hasta el año pasado, hasta la declaración anual de personas morales del año pasado, contemplaba únicamente manifestar un balance general, un estado de resultados y un estado que se llama conciliación del resultado contable fiscal, es decir, donde pasamos de las cifras contables a las cifras fiscales para llegar al resultado. En este caso, ahora, pues, pide adicional al estado de posición financiera, al estado de resultados, pide el estado de flujos, pide un estado de cambios en el capital contable, comparativo con el año pasado, más notas explicativas a los movimientos que pudieras tener a las variaciones de un año a otro. Entonces, es decir, ya la autoridad no está pidiendo números, quiere explicaciones, ¿no? ¿Por qué mis ingresos bajaron de un año a otro? ¿Por qué subieron demasiado? Para efectos de poder detectar a través de esta información nueva que vamos a estar enviando y que ya es obligatoria para las declaraciones de este año, es detectar algún tipo de situación que ellos pudieran considerar anomala y enfocar la fiscalización a ese tipo de circunstancias o situaciones. Es decir, la autoridad cada vez menos va a buscar hacerte una auditoría completa. Lo que quiere es auditoría focalizada. Entonces, los datos para focalizar los vamos a empezar a enviar nosotros. Sí. Si yo envío alguna nota que pudiera resultar, digamos, a lo mejor extraña para la autoridad, la autoridad puede hablar y decirme sobre este rubro, dime qué pasó, por qué se disminuó tu ingreso, cuál está la circunstancia, envíame evidencia y poder detectar si pudiera haber algún área para incrementar la base grabable y el impuesto. Sí. ¿Y en el Seguro Social también hay movimientos? Sí. El Seguro Social ya traía una actualización programada al Seguro de 60 en edad avanzada y vejez, donde básicamente es la cuota del patrón, aumenta, que pasa de una cantidad del 1.25, lo pasamos a una mínima de un 3 y que puede llegar hasta 4% dependiendo del rango del ingreso del trabajador. Es decir, puede implicar en el peor escenario para el patrón pagar un 30% más de lo que pagaba con respecto al año pasado en el rubro de 60 en edad avanzada y vejez. Entonces, este, insisto, es un aumento programado, comienza a partir del 2023 y termina en el 2030. La tasa máxima que se llegaría a pagar sería del 11, un poco más del 11%, paulatinamente incrementándose, y tiene como objetivo fortalecer el fondo de pensiones. Entonces, básicamente para eso va, para el ramo de 60 y vejez, el retiro no se mueve, pero todo esto integraría un fondo de pensiones al que alguien que ha cotizado un determinado tiempo, en determinadas semanas, pues podría aspirar en el futuro. Si toda esta información seguramente los contadores lo tienen, los contadores que llevan los números de las empresas, los números de las personas físicas, de las personas morales. Definitivamente, lo hemos estado estudiando ya desde finales del año pasado, todavía en esta ocasión seguimos descapacitándonos, y realmente el mes de enero es un mes de capacitación y de actualización. Seguimos teniendo actividades en el colegio de este tipo. Para que luego les cambien las reglas en diciembre próximo. Es probable que, y como te digo, es una, abrir los formularios, cuando te dicen se actualizó el formulario de declaraciones anuales, es a veces abrir la caja de Pandora, no, abres y pues no nos dicen exactamente que hay, hasta que lo vamos a ver, ¿no? Entonces todavía falta el de personas físicas, no está liberado el de la declaración del 2022, pero pues sabemos que los temas de estos, de los estados financieros y notas explicativas, van a estar ahí contenidos. Muy bien, José Fidel Ramírez, vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Sonora. ¿Algún dato de contacto, si alguien tiene alguna duda? Bien, mi dato particular es teléfono 6621-119350, correo electrónico joseframírez.gmail.com Gracias José Fidel. Muchas gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Reporte 100.